En el 2019 se estrenó Battle Angel, la última guerrera, una magnífica aventura cyberpunk. Protagonizada por una cyborg en un mundo corrupto, esta película de gran calidad visual es ideal para volver a verla. De hecho, hay algunos detalles que solo puedes notar tras volver a verla, y estamos aquí para revisar esos momentos. El escenario distópico del siglo XXVI de Battle Angel, la última guerrera, cuenta con una ciudad flotante, deportes extremos, robótica avanzada e incluso un poco de chocolate. Pero tantos años de avances tecnológicos hacen que la línea que separa al ser humano de las máquinas se desvanezca. Cuando Alita sale de Iron City, tal vez ya estés acostumbrado a los detalles cargados de CGI de su diseño. Los reemplazos cibernéticos de extremidades son habituales en este mundo. De hecho, muchos de los personajes están tan modificados que lo único orgánico que les queda parece ser su cerebro. A medida que aparecen más personajes, no nos percatamos al verla por primera vez que hay más figuras mejoradas por CGI que actores humanos. Son pocos los personajes de Alita que no son en parte máquinas al llegar al final. Incluso el interés amoroso de Alita, Hugo, termina con su cabeza transferida a un cuerpo cyborg. La capacidad de la película para introducirnos en esta realidad cyberpunk se debe a su gran CGI. Esto no es una sorpresa, considerando el talento y la experiencia que hay detrás de la película. James Cameron, productor y co-guionista de la película, trabajó en los efectos visuales por más de 10 años. La metáfora central de Alita es evidente. La élite humana vive en la ciudad flotante de Salem y tira su basura a la ciudad de abajo, donde vive el resto de la humanidad. La mayor parte de la población de Iron City intenta sobrevivir pero trabaja intensamente para trasladarse a la ciudad de arriba. A Alita se le dice repetidamente que nadie asciende a la vida en Salem. A pesar de que la gente cree en esa posibilidad, no parece suceder. Pero los tubos de carga que envían materiales a Salem parecen ser una forma viable de colarse. La posibilidad incluso se plantea, pero se descarta. Cuando Hugo informa a Alita sobre el mundo que la rodea, describe los tubos como destinados a la carga, no a las personas. Y el tema no vuelve a surgir. Aunque el concepto de ir por un tubo de carga parece muy obvio, debe ser demasiado peligroso. Cualquier artefacto del futuro que transporte la carga podría aplastar a un ser humano o a un cuerpo cyborg. Además, podría estar presurizado de alguna manera letal. Pero nuestro amplio conocimiento de las películas de Atracos nos hace pensar que hay más posibilidades aquí de las que Hugo puede imaginar. Pero luego de que Hugo tenga su cuerpo cyborg, él ve los tubos desde otro ángulo y decide simplemente caminar por encima de uno hasta Salem. Por desgracia, no esperaba que su camino fuera trágicamente acortado por unas letales cuchillas giratorias. La introducción de Alita en el mundo de los cazadores guerreros llega gracias a su salvador, el Dr. Dyson Ido. Para calmar el dolor por la muerte de su hija, el doctor se registró en la fábrica como cazador guerrero. Él recorre las calles por la noche, derrotando a criminales a cambio del pago para financiar su clínica. Su arma preferida es un martillo cohete, un arma contundente gigante con un cohete en un extremo que propulsa el artefacto contra su objetivo. Solo vemos al doctor luchar en una breve escena antes de que Alita intervenga y acabe con sus oponentes. Pero si ella no estaba allí, es difícil creer que Ido tendría éxito con su pesada arma. Los criminales del callejón son cyborgs. Ido logra arrancarles una de sus extremidades con su martillo cohete, pero tras este golpe se tambalea al intentar volver a usar su arma. A menos que Ido lleve años con un 100% de éxito en su primer golpe mortal, es difícil imaginar que el Dr. tenga la fuerza, la velocidad y la agilidad para ser un cazador guerrero de éxito. Sinceramente, él ni siquiera puede moverse entre una multitud sin chocar con alguien. Teniendo en cuenta el acceso a la cibernética de los ciudadanos pobres de Iron City, en Salem, se deben usar aparatos increíbles. No se ve cómo es la vida allí arriba, pero hay detalles que nos dan una imagen vívida. El hecho de que el Dr. Ido y la Dra. Chiren tuvieran que exiliarse por la enfermedad de su hija indica que allí se evita la muerte. De hecho, las palabras de Nova, pronunciadas a través de sus marionetas, indican el acceso a la inmortalidad absoluta. Antes de que Alita atraviese a Vector con su espada, la voz de Nova sale de él para decir, Al verla por primera vez, pasan tantas cosas que este detalle se puede pasar por alto. Esta frase aparece luego de la derrota de Griewiczka y poco después de la revelación del cuerpo desarmado de la Dra. Chiren. Pero si se vuelve a ver, las complicaciones de esta frase y los recuerdos de Alita se asimilan. Cuando estos vuelven a ella, revelan que 300 años antes ya luchaban contra Nova. Los residentes de Salem parecen tener acceso a una tecnología tan avanzada que pueden ser inmortales manteniendo gran parte de su humanidad física. Mientras tanto, en Iron City, deben fusionar sus cuerpos con cualquier tecnología antigua que consigan. Explorando los restos submarinos de una nave espacial en las afueras de Iron City, Alita encuentra un cuerpo superior que posee tecnología perdida de la República Unida de Marte. Y Doh se niega a unir a Alita a este cuerpo. Pero luego de que ella sea destruida en la batalla, él cede. Así, Alita se fusiona con el Berserker, un cuerpo de mucho poder y habilidad. Cuando Alita despierta en su nueva forma, hace una parada de manos sobre su dedo índice. Tras enderezarse, nota un flujo de entrada en su hombro que genera un arco de plasma en su dedo. Parece un detalle sin importancia al verla por primera vez, que podría suponer una referencia al manga original. Pero tras ver cómo se desarrolla todo al final de la película, te darás cuenta del propósito de este dispositivo. Luego de que Alita releva al cazador guerrero Zapan de la antigua espada de Damasco, ella muestra la capacidad de envolver toda el arma en un plasma brillante. Es esa pequeña llama azul que ahora puede generar, la que da energía a la espada y le permite cortar sentinelas con facilidad. Tres siglos luego de la caída, un deporte violento llamado motorball domina Iron City. Los niños crecen jugando a este deporte, aunque con menos muertes. Alita es introducida en el juego por Hugo, y juega con los niños del barrio mientras aprende cómo funciona todo. Motorball consiste en la posesión de la pelota y en marcar, pero tras la película, varias veces empezamos a creer que marcar pasa a un segundo plano frente a ser el último en pie, al menos a nivel profesional. En un partido de motorball profesional, algunos jugadores persiguen la pelota, pero otros parecen ignorarla, interesados solo en destruir a sus oponentes con cualquier arma que la liga considere legal. Y siendo sinceros, no lo cambiaríamos. Motorball sin matanza no sería más que robots en patines. La arena es donde estos gladiadores del futuro muestran su poderío y sacian las ansias de violencia del público. Si por casualidad lanzan la pelota a la portería mientras destrozan sus cuerpos de máquina, bueno, eso les da un derecho extra a presumir. Pero parece que el objetivo aquí es terminar el partido sin que te arranquen la cabeza. Una escena de Battle Angel, la última guerrera, que apunta a una secuela es la revelación de Nova al final de la película. Pero hay varios detalles ocultos en la película que apuntan a tramas adicionales que pueden ampliarse. Uno de los más importantes ocurre cuando Hugo le enseña a Alita a la pista de Motorball. Ella le pregunta quién es el mejor jugador del juego, y Hugo le dice que Yashugan está por ser el campeón. Luego, la atención se centra en el jugador de Motorball recibiendo reparaciones. Sucede tan rápido que quizás no notaste que a Yashugan lo interpreta Jay Courtney, protagonista de Escuadrón Suicida, Divergente y Terminator Genesis. Que aparezca un actor conocido por su trabajo en otras franquicias de gran éxito es una señal de que hay más para este personaje. En una entrevista con Business Insider, él recordó una conversación que tuvo con el director de la película, Robert Rodríguez. Courtney dijo, «Rodríguez me llamó cuando estaban en la producción y me dijo, «Está este rol, el papel es pequeño, pero si esto explota, necesitaré a alguien en quien confíe cuando lo volvamos a ver». Eso nos dice definitivamente que Rodríguez tiene mucho más en mente para Courtney en caso de que la secuela de Alita se apruebe. Vector dirige la zona más sórdida de Iron City, y su poder proviene de su corrupción en el Motorball profesional. Vector controla las probabilidades del juego, modificando el poder de los jugadores. Incluso contrata a jóvenes ingenuos para que secuestren y roben extremidades de los cyborgs. Su conexión directa con Salem le permite hacer esto. Usa esta relación para hacer creer a los que le rodean que puede enviar a la gente a la ciudad flotante. Vector hace esta promesa a sus lacayos, hasta que se dan cuenta y deciden que ya tuvieron suficiente. Es ahí que cumple su promesa y los envía, aunque no de la forma que esperaban. Si viste a Alita solo una vez, puede que no te dieras cuenta de este detalle. Un ejemplo es cuando la doctora Cheeren decide dejar su puesto y Vector le dice, «¿No piensas que es hora de irme a la zona? Si te puedo enviar ahí ahora mismo». La siguiente vez que vemos a Cheeren es luego de que Alita se estrella en la oficina de Vector. Él dice que siempre cumple sus promesas de enviar a la gente a Salem, como la doctora Cheeren. Por desgracia, él luego abre un cofre, revelando su cerebro y otras partes listas para hacer su viaje a la ciudad en el cielo. Novak exige partes del cuerpo para sus experimentos, y como dice Vector, esa es la única manera de que alguien llegue a Salem. Hay reglas sobre las armas que están permitidas en la arena de Motorball, pero son muy poco estrictas. De hecho, luego de ver la película varias veces, notas cómo el deporte trasciende las leyes de Iron City en general. Las armas están prohibidas aquí. Hugo lo explica todo cuando informa a Alita sobre las armas y la espada que lleva Zappan. La necesidad de armas únicas sobre los cazadores guerreros tiene sentido, dada esta estipulación. Pero, ¿qué pasa con todos los proyectiles letales que se usan en el Motorball? Cuando a Alita le persigue todo un equipo decidido a eliminarla, uno de ellos le dispara un cañón, causando una explosión que hace que Alita caiga de espaldas. Imaginamos que las pistolas que disparan balas entran en la política de no armas, pero los lanzacohetes deberían entrar en esa categoría también. El locutor de la partida menciona la legalidad y las normas en los combates, pero nos quedamos pensando que eso podría ser solo para el show. Dado que el cañón forma parte del brazo de un jugador, las leyes de Iron City parecen ser muy flexibles. Cuando Alita muestra la fuerza de su nuevo cuerpo de Berserker, el Dr. Ido tiene una respuesta apropiada. La sinergia que tiene Alita con su nuevo cuerpo es notable. El cuerpo tiene una nanotecnología milagrosa. Una vez que Alita se acopla al Berserker, todo el sistema se sincroniza con su mente y comienza a hacer ajustes para representar mejor su sentido de ser. Esta característica se vuelve a mostrar sutilmente en el final de la película. En comparación con el aspecto de su forma Berserker, al acoplarse a ella por primera vez, el cuerpo que vemos luego está más adaptado al combate. Esto da una idea de lo que Alita vivió luego de la muerte de Hugo, sobre todo su lucha por llegar a la liga de Motorball, lo que ya es difícil. Su cuerpo cambió para reflejar sus circunstancias. Es una adaptación literal y un reflejo de la naturaleza interior de Alita y de su ilimitado potencial. Nos quedamos preguntando qué otras formas podría adoptar, quizás en una secuela, si se cumple nuestro deseo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.